La Alessia La Alessia Tengo yo cuando he chido Cuando empiece bajo su escuadra Cuando subió su camioneta Un porcierto que está a mi lado Con él lleva una bazooka Y un rifle lanzó a granada Con él, con él, con él, con él, con él, con él Bien apagado, con él, con él, con él, con él Con chalecos antivadas, con todos vestidos de negros Y ropa camuflajada Con los pis de cristalero Con panes sus duras brilladas Yo también vestido de negros Con la cara encapuchada Para comenzar la recia Ya tiene la retirada ¡Eso, cumbita! Con rumbo desconocido Muchos los vieron pasar Nos tomaron la carretera Como fuera de la ciudad Con la gente a ver el comando Y saque la federal Se volvió a soltar el perro Bravo y quiere morder Está buscando enemigos Pero esto lo van a saber Si van a pagar el precio Cuando se topen con él Si quieren saber la historia Comprendan la televisión Con seguro hay varios rivales Con fuera de circulación Y va a continuar la recia Porque es agente de acción ¡Oh, oh, 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 oh!